211 escaños para los republicanos, 204 para los demócratas. Aún faltan estados claves, que son Arizona, Nevada y Georgia. Georgia va a tener que ir a una segunda vuelta para definir ese escaño en el Senado. En el caso del Senado, es una cosa más complicada porque son 100 escaños, pero ahorita las cifras dicen 48 demócratas, 49 republicanos. Son tres escaños que quedan en decisión final y que precisamente justo te mencionaba, esos estados, Arizona, Nevada y Georgia, que van a decidir quién tiene finalmente el control. Estamos con Javier Romero, como siempre, para nuestra secuencia. Vamos a hablar hoy día, Javier, bienvenido, buenos días. Nicolás, ¿qué tal? Muy buen día. Estados Unidos hubo elecciones, ¿no? Estas complementarias. Que habría que explicar cómo funciona este sistema, ¿no? Es un sistema de renovación a mitad de mandato, ¿no? Así es, se le denomina justo precisamente elecciones de medio mandato. Ocurren dos años después de la gestión actual de Joe Biden. Se determina el cambio total de la Cámara de Representantes. Son 435 escaños y 35 en el Senado. Estamos hablando de 100 senadores, pero en esta ocasión, en las elecciones de medio término, son 35 que cambian, se renuevan, ¿no? En esta etapa electoral, el martes fue las elecciones, aún siguen en conteos. La denominada marea roja que se había generado de una gran victoria o amplia victoria de los republicanos, parece que no se está concretando en las últimas horas, sobre todo en el Senado. En la Cámara de Representantes ya se tiene claro que va a tener la mayoría de los republicanos, sin embargo, aún no llegan a los 218 escaños que necesitan para tener el control absoluto. Ahora, mira, te doy cifras ahorita. En estos momentos hay 211 escaños para los republicanos, 204 para los demócratas. Aún faltan estados claves, que son Arizona, Nevada y Georgia. Georgia va a tener que ir a una segunda vuelta para definir ese escaño en el Senado. En el caso del Senado es una cosa más complicada porque son 100 escaños, pero ahorita las cifras dicen 48 demócratas, 49 republicanos. Son tres escaños que quedan en decisión final y que precisamente justo te mencionaba, esos estados Arizona, Nevada y Georgia que van a decidir quién tiene finalmente el control. Ahora, pero en términos prácticos lo que va a ocurrir al final de esta elección es que el Ejecutivo ha perdido, es decir, tanto el Senado como la Cámara de Representantes ya no tiene mayoría. Es decir, ¿cómo se va a poder gobernar el país en estas condiciones? Es ahí la preocupación que tiene el presidente Joe Biden de perder la mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Entonces, complicaría todas las propuestas que quiera gestionar de aquí a los últimos dos años de gobierno, sobre todo con las diferencias que existen entre demócratas y republicanos y aparte la presencia de Donald Trump que en los últimos meses ya ha sido más resaltante y sobre todo por las intenciones que tendría de presentarse a una reelección. Él ya anunció, por ejemplo, que el 15 de noviembre va a ser un gran anuncio. Todos los medios resaltan que es la oficialización de su postulación nuevamente a la presidencia. La presencia de Trump ha generado esas crispaciones nuevamente entre demócratas y republicanos más aún con el tema, incluso cuestionando la salud del presidente Joe Biden. Se ha estado destacando que hay ciertas situaciones extrañas al momento de hacer actividades públicas del presidente Biden. También han generado esa inestabilidad de que los demócratas sigan en el gobierno y ahora entran con fuerza. Sin embargo, como te comentaba al comienzo, lo que ellos consideraban que iba a ser una aplastante victoria republicana tanto en el Senado como en la Cámara de los Representantes no se ha dado. Ahora, hay temas que son claves en la discusión, pero uno de los temas que más controversia ha generado es el debate con respecto al aborto en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Así es. Los republicanos o la mayoría de los republicanos están en contra, ¿no es cierto?, de una legislación favorable al aborto o a la liberalización, digamos, a la extensión de casos en los que este sería considerado legal. Pero ya hay estados en los Estados Unidos que están dando, digamos, rango constitucional a nivel estatal del derecho de las mujeres a decidir sobre si abortan o no. Así es. Justo en estas elecciones de medio de gestión se han realizado referéndums en varios estados a nivel independiente para decidir el tema relacionado al aborto, sobre el toma de decisión, la capacidad de decidir de la mujer en esta situación. Y los resultados han sido a favor y de respaldo a la decisión de la mujer en el caso del aborto. Estamos hablando de estados como Michigan, Vermont, Montana, California, y han aprobado la protección al derecho al aborto. Ese ha sido un gran resultado para quienes impulsan este derecho en los Estados Unidos, sobre todo que hay estados que son completamente cerrados en ese tema, no al aborto, salvo en caso de una situación extrema de riesgo para la vida. Para la vida de la madre. Pero en este caso hay estados que han refrendado el derecho de la mujer para tomar la decisión. Pero también hay que destacar algo que se pudo destacar en esta elección. Hubo un referéndum sobre esclavitud. Estamos hablando de que hace 160 años se eliminó la esclavitud en los Estados Unidos, pero había estados que no lo tenían refrendado de manera absoluta. Y esta vez, este martes, se han realizado referéndums también para que quede plasmado en las constituciones de cada estado que la esclavitud ha desaparecido por completo. Estamos hablando también de algunos estados importantes como Ténesis, Bermond, Luisiana, que no tenían definido el estatus de la esclavitud. Se hablaba incluso que había un debate por el tema de la servidumbre en el caso de las labores sociales que hacen los convictos, los prisioneros, que hacen labores sociales como parte de sus sentencias. Eso sí ya se ha quedado definido y, por ejemplo, en Bermond ya se estableció que ni la esclavitud ni la servidumbre de manera involuntaria vuelve jamás a sus estados. Ahora, ¿qué va a pasar? Porque nos afecta internacionalmente porque, por ejemplo, la política de Biden, que es determinante para la OEA y a partir de eso es determinante para el Perú, con respecto a la situación política del Perú. De alguna manera, Biden ha promovido una protección de Pedro Castillo por el síndrome este de Donald Trump. Es decir, Donald Trump ha cuestionado la legitimidad del triunfo de Biden, ha cuestionado la legitimidad del proceso electoral. Biden dice que eso pone en cuestión el quitarle credibilidad al sistema, simplemente destruye los cimientos del sistema democrático y eso es lo que ha determinado su política, por ejemplo, hacia el Perú, ¿no es cierto? Sí, incluso si recordemos que Donald Trump ha sido un acérrimo seguidor o ha respaldado las elecciones en Brasil de Bolsonaro. De Bolsonaro, claro. Ha cuestionado en todo momento y ha apoyado las dudas que generó Bolsonaro por el tema de la elección, el sistema electrónico en el que se realizaron las elecciones, obviamente en contra de la candidatura de Lula da Silva. Lo mismo con las políticas migratorias que también había impulsado Donald Trump, la intención de querer hacer un muro en la frontera con México para impedir el ingreso de los extranjeros. Eso cambió con la llegada de Joe Biden, se flexibilizó, incluso el tema de los venezolanos se ha permitido estatus para poder ingresar a los Estados Unidos, pero eso podría cambiar también ahora si es que Donald Trump finalmente se postula a la presidencia y siguen los cuestionamientos al Partido Demócrata. Ahora, es porque en algún momento se habló de la posibilidad de que Donald Trump formara su propio partido, pero si ya ganó en el Partido Republicano no necesita, porque eso es lo que está ocurriendo, ¿no? La influencia y el poder de Donald Trump dentro del Partido Republicano cada vez es mayor, ¿no? Cada vez es mayor, pero también hay diferencias que han generado quizás también estos resultados ajustados en las elecciones. Uno de los temas que destacan los medios es las diferencias que hay con Ron DiSantis, que es el gobernador de Florida y que justamente acaba de ser reelegido nuevamente, debido a que ha habido diferencias por la imposición de candidatos a gobernadores en varios estados en los que no han resultado ganadores y que fueron sugerencias o impuestos por Donald Trump, aprovechando la fuerza que tiene en estos momentos en el Partido Republicano. Esas fricciones han generado quizás los resultados que no esperaban y que, pese a eso, Donald Trump es alguien con mucho poder dentro del Partido Republicano. Ahora, es increíble cómo esto de la polarización que estamos viviendo en el Perú se vive en todo el mundo, incluyendo los Estados Unidos, ¿no? Es increíble cómo hasta la política internacional también está generando esas fricciones, sobre todo el tema de Ucrania, las relaciones con la Unión Europea, la posición que tiene Trump a diferencia de la que tiene Joe Biden, ¿no? Es demasiado polarizado y se refleja en las elecciones que estamos viendo ahora, que están sumamente reñidas y sumamente complicadas, tanto para uno como para el otro partido. O sea, hay polarización, pero la sociedad está partida prácticamente en dos en todo el mundo, ¿no? Incluso un ejemplo de ello es el tema del uso de las armas en los Estados Unidos, que por décadas sigue siendo un tema delicado y que genera fricciones, también estamos en la mitad de los americanos con 50-50%, si se puede hablar de estadounidenses. Tenemos que terminar por hoy. Muchas gracias, Javier. Terminamos por hoy nuestra secuencia exitosa por el mundo.